Estamos en Valladolid, señores, y vamos para el bar El Sonero de Santa. Lo primero que vamos a hacer es meter un sacochito con un mangú de plato. Estamos en la casa Badillo, este es mi barrio aquí en Valladolid, Valladolid, capital de Castilla y León. Así que ya está, vamos para El Sonero de donde Santa. Yo soy Santa de aquí, de Bar El Sonero. Aquí le espero, le invito a que si vienen a España, se pasen por Valladolid. Y aquí en la Tirson de Molina, número 25, estaba El Sonero. Así que le esperamos. Aquí, mi gente, nos encontramos con Santa, la propietaria del bar-restaurante El Sonero. Aquí en España, en la ciudad de Valladolid. ¿Qué tal, Santa? Santa, ¿qué tiempo tienes tú aquí con este bar? Yo tengo ocho años, voy para nueve. Tú sabes ya que el mangú, ya lo pusieron en el diccionario de la lengua española. Tú tienes ese menú en tu gastronomía de aquí, de este bar. Sí, tengo el mangú y tengo muchísimo plato más. Por ejemplo, ¿qué más tú haces aquí? Tengo el aro con la habichuela y la carne, la bandera dominicana. Tengo el picapollo que es muy vendido y muy comido por los españoles también. Y tengo todos los platos latinos, tanto latinos como españoles. Ok, eso quiere decir que el que quiera probar un buen menú de gastronomía dominicana, tiene que venir aquí al Sonero, ¿no? Al Sonero hay que venir para el Sancocho también, dominicano. ¿Y qué tipo de público más te frecuenta aquí? Aquí frecuentan de todos los países, tanto españoles como bolivianos, ecuatorianos, mexicanos, de todos los países. De todos. ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos ocho años que tienes en España? ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos ocho años que tienes con tu bar aquí, trabajando en la gastronomía dominicana? A mí me ha gustado la acogida que he tenido por el público de Valladolid, tanto por los españoles que me han dado mucho apoyo, y por todo latino que me han apoyado siempre. ¿Te piden su conconcito cuando te dan en la comida? Sí, eso no, que no falle. Ese concon con habichuela que no falle. Que no falta. Santa, ¿cuánto año tú llevas en España? Yo llevo quince para dieciséis. ¿Y tienes ocho años dedicada a la hotelería? No, tengo, llevo los quince dedicada a la hotelería. Yo antes trabajaba como empleada, y llevo los quince, los años que llevo aquí los llevo dedicados a la hotelería. Ok. ¿El horario que tú tienes aquí en el bar? Es de diez de la mañana hasta la hora que haya gente, las dos y media de la mañana. ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, a esa gente que viene de Santo Domingo a Turitiá para España? Que pasen por el bar Sonero para que prueben el sazón de Santa. No, excelente, excelente. Aquí tenemos parte del público. Haga un paneo ahí, socio. Haga un paneo ahí. La paisana. ¿Qué tal, jefe? Sí. De gran parte del público que tiene de Santa en el restaurante Bar El Sonero, aquí en Valladolid. Con su mangú, su pica pollo. Como emprendedora, Santa, ¿qué tú has sentido? Porque tú sabes que es difícil emprender. Cuéntanos algo de eso para que le sirva a la comunidad dominicana de ejemplo. Es difícil emprender siempre y cuando se tenga responsabilidad para el negocio y se tenga mucho temple para hacer las cosas. Y se trate cada vez de hacer mejor lo que se haga. Es difícil para un latino venir a España a emprender un negocio. Pero siempre y cuando se haga con amor, sí se superan. Se pueden. Eso, qué bonito mensaje. Pues nada, Santa, vamos a darle un mensaje a tu público y a la gente de genterd.com, que será por ahí donde saldrá esta entrevista. Y el Canal 56 en Santo Domingo Norte. Dámelo un mensajito a esa gente. Nada, que estamos aquí y pa'lante. Que quiera venir a España, es medio difícil el inicio, pero luego se sale adelante. Vamos a mandarnos un saludito navideño porque estamos en Navidad, ¿verdad? Mándame de ayer en Santo Domingo a alguien que tú quieras mandarle un saludo especial. Y después vamos con la paisana. Bueno, un saludo especial para todo dominicano. Que es una feliz Navidad y un própero año nuevo que viene por ahí. Que si Dios quiere, todo lo vamos a ver. Bueno, muchas gracias, gente. Santa, para genterd.com, Dinámico Santo. Ya ustedes saben, tienen que venir al sonero. Aquí, aquí a... Interesante la historia que nos trae Dinámico. Santa y ese popular negocio dominicano. Los dominicanos son muy buenos, señores. Y una de las cosas por las que nosotros hemos querido aperturar, le decía Dinámico, es para mostrar la buena dominicanidad, para mostrar cómo los dominicanos, a pesar de los pesares, de las cosas que suceden con ciudadanos y emigrantes de cualquier nacionalidad, a pesar de eso, nosotros hemos trabajado para destacar las cosas buenas que hacen los dominicanos fuera del país y Dinámico siempre nos vive contactando esos dominicanos que en diferentes puntos de Europa están haciendo que la República Dominicana sea reconocida por sus buenas prácticas, por sus buenas cosas. Así que gracias, Dinámico, por este reportaje. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad.